El globalón en contacto telefónico con el entrenador del Carrus Unión Deportiva y Licitana Cruz de Fútbol. Estoy hablando del señor Johnny Galvez. Mister, el gusto de saludarlo, Teddy García. Muy buenas tardes, Teddy. ¿Cómo estás? Igualmente, encantado de saludarte. Se viene el lindo partido el día sábado 27 de abril, si la memoria no me falla, a las cinco y media de la tarde en el campo 10 y borra en Elche. Lindo partido. Carrus con Inter City. Sí, exactamente. El sábado a las cinco y media jugamos. Sí, yo creo que puede ser un partido muy atractivo, la verdad, porque ambos equipos proponemos jugar fútbol, creo que estamos haciendo uno de los mejores fútbol de la categoría. Son dos equipos alegres, que buscan siempre ser protagonistas y ofensivos y en ese aspecto creo que se va a ver un buen partido. Ustedes, estoy hablando del equipo que usted dirige, fue uno de los equipos que le ganó al Inter City en la primera vuelta y le ganó en su propia casa, le ganó en el Polisportivo San Juan. Sí, 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 exactamente. La verdad es que fue una inyección de moral muy fuerte para nosotros. Sí que es cierto que era, digamos, otra época, por decirlo así, que nosotros estábamos un poquito más necesitados e intentábamos sacar puntos como fuera, de cualquier forma, jugando a posiblemente otra cosa de lo que llevamos ya después de la madurez del equipo, pues unas cuantas semanas jugando. Vamos a ver un partido alegre, digo, porque el Inter City, si bien busca ser campeón, tiene un colchón de puntos importantes ante el segundo equipo clasificado en la tabla y el Carrus, permítame abreviarlo de esta manera, el Carrus y Licitan, ya tiene la permanencia segura. Sí, independientemente del objetivo, que esté conseguido ya o no, porque bueno, ni nosotros nos vamos a dejar llevar en ningún momento, ni el Inter City, por supuesto, que tiene el playoff por delante, debería de dejarte llevar porque tiene que llegar al playoff, ¿no?, al 200%. Pero sí que creo que es cierto que son dos equipos alegres de por sí, o sea, hay dos equipos que, como he dicho antes, que quieren proponer, que quieren jugar y no sé, por ese aspecto no es un partido típico de preferencia, yo creo que son dos equipos que van a intentar proponer, creer el balón y espero un partido alegre, pero como lo esperaría con estos dos equipos si nos jugáramos algo también. Con todo mi respeto a las defensas, yo creo que va a ser un partido donde las líneas ofensivas de ambos equipos van a tener mucho que decir. Sí, 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 yo, vamos, tenemos estadísticas de todo tipo y, por ejemplo, los últimos 10 o 12 partidos creo que son, somos los dos equipos más goleados, tanto el Inter City como nosotros, somos más goleadores, exactamente. Entonces, en ese aspecto, a priori, los goles deberían estar asegurados, luego quedaremos 0-0 y todo esto no valdrá para nada, pero para eso se llama fútbol, ¿no? Pero a priori son dos equipos ofensivos que suelen hacer goles con facilidad, intentaremos que en este caso no sea así por parte del Inter City. Si paso por la enfermería, ¿cómo está el Carlos Gilicitana? Bueno, en estos momentos los jugadores que teníamos tocados, con el parón este de Semana Santa los hemos recuperado, tenemos aún dos o tres jugadores que están ahí en el aire, pero en principio llegaremos con todo al fin de semana. Bien, ¿y en el capítulo de suspendidos? No, al principio ninguno, estamos todos disponibles. ¿Vas a poder contar con toda la plantilla? Exactamente, sí, sí. Bien, linda hora, lindo día, propuesta de buen fútbol, me imagino que la gente le diera sí a este partido entre el Carlos Gilicitana y el Inter City. Sí, esperemos que sí. Como ya hemos hablado, yo creo que se va a ver un buen partido independientemente del resultado, por lo tanto, invitamos a toda la gente que quiera asistir a divertirse un rato y a ver el mejor espectáculo posible. Mister, le quiero agradecer porque lo hemos secuestrado. Estaba usted en una actividad particular y no le queremos robar más tiempo. Simplemente agradecerle la atención que siempre tiene con este equipo deportivo y nos estaremos viendo el sábado, Dios Mediante, ¿le parece? Sí, perfecto, muchas gracias, Teddy. Don Johnny Gálvez, entrenador del Carrubi, Gilicitana. Ha sido, como siempre, usted muy amable. Un placer, muchas gracias.